¡Es magia! ¡Si fuera magia, magia, para volverme loco de alguien que necesite de ti, que me escuches, que me hables, que me hables como yo te amo. ¡Es magia, magia, para volverme loco de alguien que necesite de ti, que me hables como yo te amo. ¡Es magia, magia, para volverme loco de alguien que necesite de ti, que me hables como yo te amo. ¡Es magia, magia, para volverme loco de alguien que necesite de ti. ¡Es magia, magia, para volverme loco de alguien que necesite de ti, que me hables como yo te amo. ¡Es magia, magia, para volverme loco de alguien que necesite de ti, que me hables como yo te amo. ¡Es magia, magia, para volverme loco de alguien que necesite de ti, que me hables como yo te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!